Grupo de Oro Presenta Mientras que Tigres de Ricardo el Tuca Ferretti Sigue sin saber lo que es ganar en la actual campaña El inicio del partido fue parejo Con llegadas por ambos bandos Siendo la figura de los primeros 30 minutos El arquero canterano de Monarcas Felipe Rodríguez Atajando a dos grandes oportunidades de los felinos Con disparos de fuera del área Por parte de Lucas Lobos Previo a la primera anotación del cuadro local La afición se quedaba con el grito de gol ahogado Tras ver el esférico que besaba la red Sin embargo el abanderado Puso su herramienta en todo lo alto Anulando el remate de Riascos Quien se encontraba en fuera de lugar El primer gol del partido llegó cerca del final del primer tiempo Al minuto 43 El colombiano Dubier Riascos Despertó al respetable en el estadio Morelos Con un cabezazo certero Sobre la portería defendida por Palos Que nada pudo hacer ante el seco remate de Dubier A gran pase de Rodrigo Salinas Que logró desbordar al fondo de la cancha Apenas en el inicio del segundo tiempo Una vez más era Monarcas Morel Y el que buscaba la portería rival Al minuto 50 Montero Fue derribado en los linderos del área Para que llegara Carlos Morales Y ejecutar de manera perfecta El castigo ante la complacencia de Enrique Palos Que dejó mucho que desear en su pobre vuelo En busca de atajar el esférico Para la fecha Cuatro monarcas visitarán los suelos de Tijuana Mientras que Tigre recibirá en el universitario A los Pumas de la UNAM Con imágenes de Leopoldo Hernández E información de Jonathan Contreras Agencia Cuadratin Juega Gana Y diviértete A lo grande Casino Arenia Próximamente